Gracias por ver el video. Cava la tierra querida, tierra de los nobles payas, hermoso lar donde nací. Cava la tierra querida, tierra de los nobles payas, hermoso lar donde nací. Cava la tierra querida, tierra de los nobles payas, hermoso lar donde nací. Cava la tierra querida, tierra de los nobles payas. Cava la tierra querida, tierra de los nobles payas, hermoso lar donde nací. Cava la tierra querida, tierra de los nobles payas. Cava la tierra querida, tierra de los nobles payas. Viva y reviva Cava la tierra querida, si Dios me presta la vida. Cava la tierra querida, siempre de volver a verte. Viva y reviva Cava la tierra querida, si Dios me presta la vida. Siempre de volver a verte. Cava la tierra querida, siempre de volver a verte. Cava la tierra querida, siempre de volver a verte. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!